Si murió a Martín, yo no lo sabía Si murió a Martín, yo no lo sabía Yo vine a saber a lo que se diría Yo vine a saber a lo que se diría Cuando me dijeron que el Martín murió Cuando me dijeron que el Martín murió Dejo la caramba, que pena me dio Dejo la caramba, que pena me dio Ay, 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 que pena me dio Yo no lo sabía, no sé lo que yo tenía, yo no lo sabía, lo que ya se ve, a lo que ya se veía, lo que ya se ve, a lo que ya se veía. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!